El problema acá sería de la gente que no tiene gente más allá de VRChat, ¿no? Que como que tenía gente afuera, pero se metió a VRChat, se quedó literalmente 24 horas. O sea, tengo amistades que se quedan a dormir en VR y es como, ¿no te duele el casco, no? ¡Qué mamadas, güey! ¿Por qué vergas se duermen en el pinche juego, güey? ¡Chingas a tu puta madre, pendejo! ¿Qué pedo, güey? Te quedas bien vergas poner tirado en un pinche mundo para ver si viene un pinche pendejo y dice ¡Ay, te duerme, vamos a picarlo! No sé, o que quieres que te cojan, ¿no? Si quieres sexo sorpresa. O sea, no, ¿qué, güey? Quédate tu pinche mamada, duérmete un rato, güey. Mañana entras. Pero no tienes que estar aquí 24 horas y 7, güey. Por favor, aguanta a jalar, pinche juta.